¡Suscríbete al canal! ¡Es tiempo! ¡Oiganme bien, por favor! ¡Bajen la música! Es tiempo, si alguien ofendió a José, pues ahorita que le pida perdón. Eso es lo que debemos hacer. Las lágrimas están bien, es tristeza, es todo, pero él ya partió, ya está con el Señor. Yo creo que la familia lo tenió bien, sus hijas, sus hijos. Que esto sirva, Josécito, oye, 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 que esto sirva para que ustedes como familia, si hay alguna situación difícil, se reconcilie, que sea esto de unión. Y que sea un momento también de gratitud hacia Dios, porque él ya su cuerpo sufría. Es la ley de la vida, como dijo el cantautor, el nacer y el morir. Nos duele, sí nos duele. Pero definitivamente es tiempo también de reconciliarse si alguien hizo algo en contra de José. Y también, ¿por qué no decirlo? Todos, todos partiremos algún día. Dice el apóstol Pablo que se nos dio al ministerio de reconciliación. Así que también, es tiempo también de reconciliarse con Dios. Si usted no se ha reconciliado con Dios, si está en pleito con Dios, o hace lo que no le agrada a Dios, también es tiempo de reconciliarse con Dios. Son tiempos dolorosos, difíciles, tristes. Lo entendemos y lo sabemos, hemos asistido a algunos en el hospital ya a punto de partir. Pero se van tranquilos, porque se reconciliaron con Dios. Y es lo más hermoso. ¿Por qué? Lo digo una y otra vez. José se reconcilió con Dios. Familia, estén tranquilos. Si están reconciliados con Dios, lo van a ver allá. Es su promesa. José no está muerto. Dejó este cuerpo, pero está en la presencia de Dios. Y este cuerpo, como lo dijimos, va a resucitar un día cuando Jesucristo venga. Y tendrá un cuerpo glorioso, lo dice su palabra. Y Dios no miente. Así que si usted está aquí también, así como José se reconcilió con Dios, y si usted no se ha reconciliado con Dios, también es una buena oportunidad de reconciliarse con Dios. De qué manera, ahorita lo dije, si alguien hizo algo a José, que le pida perdón. Ya pasó. Pues igual con Dios. Le pedimos perdón a Dios. Y nos reconciliamos con Él. No hay nada tan más fácil. ¿Cómo hacerlo? Simple y sencillamente lo dice el Padre nuestro. Es pecado contra el cielo y contra ti. Lo dijo el Hijo pródigo. Y hoy vengo a reconciliarme contigo. Dame tu perdón. Dame tu paz. Y dame tu espíritu. Es algo tan fácil. Así que lo voy a decir, perdónme la palabra. Le doy gracias a Dios de que José esté descansando.